Como derecho que le asiste, tiene su derecho a que, si tiene que apelar por un trato, que lo haga. Pero para mí, esto es una estrategia de los abogados, o de ese abogado, para que el pueblo, que se ha pasado todo un mes hablando sobre esto, entonces ahora venga y le coja pena y le coja lástima. No, así no. Y usted sabe, Bialona, que las cárceles no son para todo el mundo, y menos la de aquí. Estar preso no es fácil. Y yo creo que cada quien merece una oportunidad en cuanto a este tipo de casos. Porque hay muchos de los famosos, incluyendo a León de Osoria, que habla muy bien de ella. O sea, que le trató su bebé bien. Aparte de que no. Ahora, si hubiese sido una loca que tuviera varios casos con estos niños, porque son cosas infantiles. Gracias. Gracias.